Ahora sí. Eh, 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 que viene ahora, tiene mucho flow. Replica es su nombre, es su presentación. Replica, 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 Replica. Fuentes de ruido. En 3, 2, 1, tiempo. Teatro, ópera, cópera en las óperas. Doberman de otras bósceras, como Andromeda. Esos rappers causan cólera, no corresponderá. Esto no es batalla, vino en son de paz. ¿Quién corresponde más? ¿Quién es el hombre más? Por atmósferas, prosperas. Soy el que lo rompe más. Cuento la verdad del Baís, Pedro Rosenblatt. ¿Quién conoce a esos fanes? No lo saben. Son ritmas, son sin iguales. Los corto en mitades, como si fuesen panes. Que pesen mis pesares. No progresen, dale. Suba por arriba, si es que tienen algo. Dentro de su corazón y poder cambiarlo. Empecé en el piso, termino en la copa. Soy un árbol, corazón de mármol. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!